Este matchup va a ser complicado, eh Thoth es muy pesado Un pick ranked como Thoth Claro que ha piqueado antes, pero porque llevo esperando 70 segundos, cabrón Para evitarlo, simplemente Porque ve que no piqueo Y dice, bueno, pues piqueo algo y ya está Está ahí en medio el tío Minions have spawned Se acerca con miedo Vamos aquí a robar jungla No puedo asegurar el bufo, eh Lo voy a robar a los pequeñajos No puedo asegurar que no me hagan perfecto voy a seguir aquí presionando yo sigo haciendo aquí bufos me estoy haciendo por aquí un campamentillo un par de pequeñajos, por el otro otro par de pequeñajos y ahí vamos y ya está esta partida va a ser bastante pesada pero bastante, bastante pesada un top tío como abrazar a la torre, vamos a comprar todo el daño que podamos pero es peligroso comprar daño solo contra top vamos a hacer esto bien nos hemos llevado más bufos, más campamentos, está bien no es suficiente vamos a hacer esto A ver Ya veréis que este matchup va a ser Un coñazo Un tot es un pick Que puede abrazar la torre toda la partida Si fuera un AEC tendría más problemas Aunque no sé si los tendría yo o él La verdad porque Está ahora mismo el personaje como para Hablar de problemas Contra cualquier cosa Un tot Me ha matado Ya lo habéis visto Tiene mucho daño Aún así ha sido un poco falsa la ulti Porque he tirado el 1 y me ha dado Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay gente Ha tirado bits por cierto Para el Fier Y ha remontado un poquito El oro Sigo estando bien Pero El oro la ha remontado un poco Nice Voy a timear cuando sale esto Sale más o menos cuando el mío creo En lo malo Voy a pirar y ya está Un poquito más tarde que el mío Sale más bien tirando al red Así que no está tan mal Creo que podría invadirlo Si lo hago bien Vamos a guardarnos aquí un pelín ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Curamos Me mata tío Me mata por los pelos Me enfadaba gente Si me mataba me enfadaba No os voy a engañar No me ha matado Así que no me enfado tanto Solo un poco Vámonos Voy a comprar defensa ya Que quita demasiado tío Quita demasiado Un poquito de defensa Nos salvará un poquito La verdad Quiero hacerme un polinómico Pero lo haremos de tercero Porque no tiene sentido Hacerlo ahora Estamos esquivando bien Los hits y eso Pero Sobrevivir también es importante Para ganar Así que Ni tan mal No sé Tendremos que hacer el fire Supongo Pero es que no somos Un buen pick para hacer fire Tampoco somos un mal pick Para hacer fire Somos un pick Para hacer fire Supongo que un pick Para hacer fire No vale Un pick Sí mismo Bueno A conseguir presión A conseguir presión Va Batista Muchas gracias Y Wakanda Con el tier 1 Crack Muchas gracias Tío Si me hubiera dado la ulti A lo mejor hubiera presionado un poquito más Pero era difícil Pero era difícil igualmente Ahí está bien esto Esto es un buen play Tiramos torre Aceleramos un poquito esto Aceleramos mucho esto De hecho Porque Si no iba a tardar la vida Vamos a intentar ahora Pillar polinomicon Que nos vendrá bien La verdad Se ha comprado Bits y Aegis A ver Voy a intentar pegarle un poquito al titán A ver O sea El fire Pero es que el problema es que el fire Contra un secure de tot Está complicado Vale ¿Qué cojones hace, tío? ¿Veremos Iphones? La idea será aguantar Tanquear un poquillo Y veremos A ver Es imposible esto Ahora no tiene ulti Por eso Que se ha dicho Últica estaba Voy a comprar typhons Voy a comprar typhons Primero Ahora van croft typhons Para curarme más Pero primero el typhons Vámonos Vámonos Y vamos Esto esta vez Va a tener más daño Lo he puesto Que no quiero morir aquí, tío. El personaje es muy pesado, tío. El personaje es muy pesado el top, tío. El personaje es muy pesado. A ver, le hemos forzado al bits, que está bien. Está siguiéndome ahí super low, pero es que no puedo chasearle. O sea, gírame de repente, así que... Está bien, supongo. Porque ahí ha tirado bits seguro, ¿no? Porque yo le he metido blinkfear. Yo qué sé, supongo que sí. Ahora que no sé por qué estaba ahí cuando le he pegado. No sé qué hacía ahí, la verdad. Va a quedar aquí. ¿Este tiene wars en todos lados o qué pasa, tío? Vamos a coger el full lifesteal. Vamos a coger el full lifeste. Supongo que tendrá war ahí también el tío, macho. Tampoco lo estoy viendo guardear, así que no sé. Puede que sí que los tenga. Puede que esté guardeando todo. Vamos a cogernos un poquito. Nos vamos, ¿no? Tienen que venir Fire Minions ahora. Le costará un poquito más limpiarlos. Vamos esto, esto. Haremos esto, por si acaso. Esto. Y a ver qué tal. A ver qué tal. Creo que voy a hacer all-in al titán dos veces y ya está. Debería ganar. A ver qué tal. Acabo. Casi lo mato a él también, pero encima revento al titán instantáneo. Es una parte de la masa porque es su puta madre, pero... Hemos conseguido por suerte llevarnos el Fire porque nos lo podría haber robado un enipazo. Pero bueno, no lo hemos llegado nosotros. Más 100 de MMR otra vez, tío. Este tío me está... Me está busteando fuerte el cabrón, ¿eh? Joder, 100 otra vez. Pero cuánto ha ganado este pavo por ahí otra vez. Joder. Joder.